a quien lo ha visto y él nos ha dado ese mandamiento, el que ama a Dios ama también a su hermano, palabra de Dios, nos ponemos de pie todos. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hecho prohibido, la diestra del Señor te ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado, dice el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor hecho prohibido, la diestra del Señor te ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Santo. Amén. Que me penetre en mi mente las palabras del Evangelio todos están pidiendo. Se presentó al Señor Jesús un maestro en la ley para ponerlo a prueba y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, pues ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Siendo que eres un maestro de la ley. ¿Cómo la interpretas tú? Y el maestro en la ley le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo a él, pues has contestado bien. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, pues ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con esta parábola. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al ver lo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio burro, lo llevó a un hotel y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del hotel, diciéndole al dueño, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré cuando yo vuelva. Jesús le preguntó entonces al maestro de la ley. ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley le contestó, el que le mostró misericordia, el que se compadeció de él. Contestó el experto en la ley. Concluyó Jesús entonces, anda y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, déjenlas caer todos, por favor. No más, no las dejen respirar, por favor. Ok, ni roncar tampoco. Pero hablando de esto, hablando de los pedos, alguien me preguntó a mí... Cálmense todos, por favor. Alguien me preguntó a mí que qué es un pedo. ¿No? Alguien me preguntó a mí, hablando de los pedos, ¿no? Cuando yo les digo a ustedes que se las dejen caer. Ok, y ustedes... Pero es en realidad. Las pueden dejar caer, pero no las dejen respirar. Porque les da vergüenza a ustedes. En mi país eso no es ninguna vergüenza. Es diferencia de cultura. ¿Por qué esto es tan gracioso para ustedes? En mi país eso no es gracioso. Porque nosotros no tenemos vergüenza. Por ejemplo, eruptar. Yo cuando llegué a México, en mi país y en mi cultura, en Polonia, cuando tú estás comiendo, eruptar es una señal que te está gustando la comida. Entonces todo el mundo erupta cuando come. ¿Y ustedes qué dicen cuando la gente erupta? Lo que me dijeron en México cuando yo estaba eruptando con esa familia que vivía yo. Me dicen hoy qué puerco. Pero en mi país cuando tú estás en familia, hasta no es ninguna vergüenza tirarse un pedo. Hasta cuando estás comiendo. ¿Y para ustedes? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? Es lo peor que te pueda suceder si se te afloja. ¿No? ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! Y para el colmo en México me daban lo que me dan ustedes. ¡Frijoles! Entonces me pregunta la gente, padre, ¿qué es un pedo? Les voy a contestar a ustedes. El pedo es un pedo. ¡Ja, ja, ja, ja! Con cuerpo de aire y corazón de viento. ¡Ja, ja, ja! Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El pedo es como la nube que va volando y por donde pasa, pasa fumigando. ¡Ja, ja, ja, ja! El pedo es como, no, el pedo, el pedo es vida, el pedo es muerte, y tiene algo que nos divierte. El pedo gime, el pedo llora, el pedo es aire, el pedo es ruido, y a veces sale por un descuido. El pedo es fuerte, es imponente, pues se lo tira toda la gente. Ese sí está bueno, el pedo es fuerte, es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo, en este mundo, un pedo es vida, porque hasta el papa bien se lo tira. Cálmense todos, por favor. Por favor, cálmense. Ok, miren, hablando ya en serio, ok. No, en serio, ustedes saben, ok. Hay pedos cultos e ignorantes, los hay adultos, también infantes. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro de los tacos. Hay pedos tristes, los hay risueños, según el gusto que tiene el dueño. Si un día, algún pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, a ver si hay alguien que lo respire. Pero no, ahorita ya en toda seriedad, ok, cálmense todos. También, también los pedos son educados, pues se los tiran, los licenciados. El pedo tiene algo espantoso, pues si lo aguantas, te lleva al pozo. El pedo tiene algo monstruoso, que a veces sale con el trozo. Pero, no, ya, ya, ok, ya, ok. Hay pedito, no seas gacho, no te vengas con todo y cacho. Este poema se ha terminado, con tanto pedo que he tirado. Mientras escribo, mientras lo mando, yo ya no aguanto. Me estoy, porque el pedo es un suspiro de una nacha enamorada que anuncia la llegada de una gran, no voy a decir, bueno, pero ya, ok. Si te gustó, qué bueno, si no, pues es tu pedo. Ya les contesté lo que más siempre la gente me viene preguntando, ok. Todo eso para levantarles el ánimo un poquito a todos ustedes. Porque viene mucha gente acá conmigo, ¿con qué? Con muchos pedos. Cada quien tiene su pedo, su problema. Y tenemos que dejarlos salir para poder aguantar lo que nos trae esta vida. El propósito mío en sus vidas es levantarles el ánimo para traerles sanación a sus vidas. Porque hay mucho en esta vida que no les deja vivir, solo existir. Es por eso que nos tenemos que levantar los ánimos todos. Que Dios está con nosotros y que hay que soltar los pedos. Sin vergüenza. Estoy yo tan conmovido. Ayer teníamos nosotros la iglesia repleta para la misa del primer aniversario. Justamente hace un año que abrimos esta iglesia. Hoy es un año que hemos abierto esta iglesia. La hemos abierto entre... ¿La hemos abierto entre qué? Entre muchos pedos. Pero aquí estamos. Y no nos vamos. Y si nos corran, regresamos. Aquí estamos. Me da cosa y ando muy triste yo muchas veces porque cuando comenzamos esta iglesia y los de ustedes que estaban aquí desde el principio, yo sé quiénes y sé quiénes no. Se han ido muchas personas de aquí porque los que estaban conmigo al principio, especialmente en la misa de once y media, se fueron muchos americanos, muchos gringos, digamos, blancos. No la white people, como dicen ustedes, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por algo que dijo la iglesia católica romana? No. Porque me dijeron, nosotros no queremos estar en una iglesia donde hay tantos mexicanos. Y me da mucha tristeza esto. Y me querían controlar y mangoñar porque ellos escriben cheques cuando llegan a la iglesia. Ustedes saben eso. Y la mayoría de ustedes, ¿qué hacen en la iglesia? ¿Escriben cheques? No. ¿Echan qué? Yo no lo digo. Y me han querido controlar y mangoñar. Pero lo que más tristeza me da a mí no es tanto eso. No es el racismo de los gringos, sino me da mucha tristeza su propio racismo de ustedes, latinos. Porque ustedes, lamentablemente, se tiene que decir, y lo voy a decir, son mucho más racistas que los gringos en contra de su propia raza. Es la triste realidad. Muchos se han ido de aquí, los que comenzaron conmigo al principio. ¿Por qué? Porque me dijeron, yo no quiero estar en una iglesia donde hay tantos chuntaros. Tú tienes demasiados indios, me dijeron. Unos que son de otros países, no, de Colombia o de Venezuela o de otros. Dijeron, no, tú tienes demasiados mexicanos chuntaros indios. Que ni siquiera hablan bien el español. Tú tienes una iglesia llena de nacos. Tu iglesia está llena de nacos. Y los mexicanos, algunos que a lo mejor vienen de los altos de Jalisco. Miran así a los que vienen de los ranchos de Michoacán. Estos pinches indios que tú tienes en la iglesia. No, así me dicen, ¿no? No chuntaros. Así hablan muchos. Yo no quiero estar en esa iglesia. Y van a... Los indios son de la India. Los mexicanos son... Indígenas. Indígenas. Gracias por corregirme. Muchas gracias. Ok. Son... Ok. Pero ellos dicen así. La gente me dice indios. ¿No que dicen ustedes indios? Pero son indígenas. ¿No? Y miran así. Porque se sienten mejores. Se sienten mejores. Y me duele mi corazón mucho esto. Me duele mucho. Porque todos suramos igual. Les dije el poema del pedo. ¿Por qué? Porque cada persona aquí se tira el pedo. Hasta... ¿Qué dije? Ella más. Ah, de hecho. ¿Saben que tienen en común las nalgas y una cantina? Que de ambos salen pedos. ¿Tú sabes de eso? ¿Tú sabes de eso? No lo sabía, pero usted ya lo sabe. Ok. No. Aquí está. Miren. Ok. ¿Dónde está? Lo tenía acá. Se me... En este mundo un pedo es vida. Porque hasta el Papa bien se lo tira. Les dije, ¿no? Sí. Cuando yo estaba en el seminario. Tenían que darle la bienvenida a un cardenal de Roma. Y todo el mundo... ¡Ah! ¡Viene el cardenal! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! No. Todos espantadísimos. Y nadie se quería sentar con el cardenal. ¿No? ¿Y saben a quién pidieron que se sentara con él? Y estoy yo sentado con él y casi no podía yo tragar. No, porque era el cardenal de Roma. ¿Ok? ¿Me han visto ustedes mudo? Pues estaba mudo yo. Quizás el cardenal no comía, tragaba. De veras. Y al final de eso, al final de comer, se quitó su placa, se la puso en el vaso de agua, no la encugó y con un palillo empezó a quitar la carne de la placa. ¡Hasta el Papa se pone los calzones igual que tú! Todos somos seres humanos. Ninguno de nosotros es mejor que el otro. Y deberíamos de aprender nosotros todo esto. Que todos somos seres humanos. Les dije este poema con el propósito de que cada persona se tira el pedo igual. El Papa, yo, ustedes, somos seres humanos. Nos tenemos que relajar un poquito. Y darnos cuenta de esto. Porque todos somos seres humanos, hermanos. Y quítense eso. Me duele mucho mi corazón ver los prejuicios, el racismo. Y como hasta la iglesia está afectada. Porque no en México, cuánto racismo. Acá, cuánto racismo. Las personas sintiéndose mejores. Me duele mi corazón esto. Hablando de Inglaterra, en estos tiempos. Yo tengo una prima que vive en Londres. La capital de Inglaterra se llama Silvia. Ella, yo he subido fotos de ella, mi prima. Yo crecí con ella en Polonia. Ella se mudó a Inglaterra en 2004. Y allá, ella conoció a un hombre, su actual esposo. Su esposo es de Ghana. Ghana, ¿dónde está? En África. Es negro él. Y cuando mis tíos, sus papás de ella, se dieron cuenta de que ella se casó con un hombre negro, le dijo mi tío a ella. Si vienes acá a Polonia, con tu marido, con ese negro, lo vamos a matar a él y te vamos a matar a ti. Y él caza, es casero, tiene pistola, es cazador, esa madre, no. Tiene pistolas. O sea, mi prima no podía ir a la casa de sus propios papás. Por haberse casado con una persona negra y, además de eso, él es musulmán. O sea, es de otra religión. ¿Qué pasó, mi amor? Mi esposo es musulmán. Su esposo es musulmán. Diles. Diles a ellos. Y no me quiere su familia. Y yo estoy aquí. O sea, ella tiene un esposo musulmán y no la quiere a ella, su familia, porque tú eres católica. Exacto. Y yo no me cambié. No, no. Es que no, yo no escuché. Dilo, amor. Ven. No, ven. No, no, ella, no, no te apenes, amor. No te apenes. No te apenes. ¿Tú estás casada con un musulmán? Sí. La, y la, y la, y la, y la, y,斩, rasulallah. Mohamed rasulallah. Ah. Wow. Hoy estoy más gorda. Oh wow. y donde lo conocisteis un día que tenía muchas sedes solamente tenía 75 centavos para comprar una y si y él me lo regaló y me dijo solamente tu número telefónico y me regaló un teléfono de esos del metro paisa no era yo no era pero está bien mira ya soy ciudadana y bueno el día que en viudeo me divorcio y me caso con un mexicano sin papeles que no tenga papeles y me va a tratar muy bien y si estamos felices él hace sus oraciones tiene sus cosas por todos lados de hecho estuvo aquí se acaba de ir lo vieron cuando entró y dijo que había muchas imágenes y se fue pero el respeto exacto lo que estoy diciendo cada quien con su pedo el respeto no al derecho ajeno es de la de la patria exacto no muchas gracias pero a lo que les estaba yo contando no a lo que les estoy contando a todos ustedes déjenme terminar este sermón ok no porque tengo algo que decirles para cerrar este sermón ok que mis tíos bien católicos van a misa cada ocho días se dan golpes de pecho son muy estudiados han estudiado en grandes universidades le dijeron eso a su propia hija pero mi abuelita que nunca fue a ninguna universidad mi abuelita nunca estudió no sabe leer y escribir porque Hitler cerró todas las escuelas en Polonia en mi país y ella nunca fue a ninguna escuela ella dijo pues Silvia está más que bienvenida con su esposo y sus cuatro hijos en mi casa mis tíos ni siquiera han conocido sus propios nietos porque como dijo mi tía que va a decir la gente si nos ven en el pueblo con nietos negros y mi abuelita dijo ella está más que bienvenida y cuando yo le pregunté a mi abuelita le dije pero abuelita pero tú sabes que él el esposo de Silvia que él es musulmán él no es de nuestra religión él no es católico y mi abuelita dijo pues yo no sé eso que es musulmán ni nada no me dijo en otras palabras me dice mi abuelita habla en polaco como ustedes hablan en español me dijo pues yo no sé ni de esas madres musulmanes o otras no me vale dijo pero lo único que sí sé me dijo mi abuelita es que hay un solo Dios y es Dios de todos y nos ama igual a todos Dios no es católico Dios no es musulmán Dios no es budista Dios no es judía Dios es amor Dios es amor ¿están entendiendo? para eso tienes que ir a la universidad para eso tienes que ser un ser humano y ver a todos como tus hermanos mírense ustedes alrededor aquí hay algunos que vienen de altos de Jalisco otros de los chaparros de Jalisco ok otros de ranchos de Michoacán otros que están muy estudiados de Colombia o de Cuba porque les dieron estudios ¿no? o en Venezuela y hay otros hay otros escuchen ahorita ok hay otros que vienen de otros países como Guatemala El Salvador Honduras que nunca han estudiado de Oaxaca de Chiapas donde nunca tenían oportunidad de eso tenemos gente de diferentes colores pero Dios es Dios de todos miren alrededor acá no hay amigos en la iglesia no tenemos amigos en la iglesia solo hay hermanos en la iglesia no se tiene amigos y ustedes todos no el Padre tiene la verdad y las mismas gentes ustedes que dicen el Padre tiene la verdad ustedes muchos han venido conmigo y que me han dicho Padre yo tengo familiares de tu color por qué me dicen ustedes eso por qué me dicen eso yo estoy contestando las preguntas yo las hago y yo las contesto callados y escuchando por qué me dicen esto porque el racismo también vive en ti estás entendiendo por eso cada persona ocupa cambiar no que el que está a mi lado tiene que cambiar no mi esposo no este no el otro yo por eso necesito estar aquí para cambiar para mirar alrededor y ver no que igual huele mi caca como del otro que igual me tiro los pedos como el otro que no soy mejor de nadie pregúntense por qué me viniste y por qué me dices yo también tengo familiares de tu color que te importa de qué color son por qué me has dicho eso y ustedes que todos estaban diciendo el padrecito tiene razón yo los estoy viendo y yo sé que ustedes mismos en la cola cuando los saludo me dicen padre yo también tengo familiares de tu color qué te importa por qué te importa tanto estoy preguntando porque les han lavado su cerebro por eso yo se lo tengo que relavar con el evangelio de tener los ojos de cristo los ojos de amor que todos somos hermanos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y ahorita como les dije yo a ustedes que muchos me están amenazando no que se se fueron porque no quieren estar en esta iglesia por esta razón por otra me falta este mes casi tres mil dólares para completar los pagos porque no se nos fregó el aire y todo eso por eso necesito que ustedes cooperen por favor ok no sean generosos si tienen trabajos para que yo pueda seguir pagando los biles por favor sean generosos todos les agradezco de todo corazón toda su generosidad a ustedes ok si tienen trabajos sean generosos Dios les va a dar mucho más a ustedes en el nombre del padre les bendigo y del hijo y del espíritu santo amén